Yo recuerdo cuando comencé con las inversiones, cuando tenía 22 o 23 años, yo vengo de una familia muy pobre y invertir es riesgo, es decir, invertir tiene la probabilidad de perder dinero. ¿Cuál fue mi reflexión en aquel momento? Yo soy pobre, si invierto y pierdo lo poco o nada que tengo, pues seguiré siendo pobre. Entonces en ese sentido visto de esa forma, los beneficios potenciales eran muy superiores a los riesgos potenciales. Ahora mismo en la Argentina muchos ven con riesgo votar a Javier Milei. Estoy grabando este video justo el lunes después de las PASO en la Argentina, unas elecciones en las que Javier Milei ha arrasado con todo el mundo, ha sido una gratísima sorpresa. Hoy los mercados lo festejarán en todos los sentidos, me refiero a los activos argentinos, al valor de los activos argentinos. Pero a lo que voy es a lo siguiente, yo recuerdo cuando comencé a escuchar hablar de Javier Milei por allá en 2018 o 2019, creo que en aquel momento el tipo de cambio en la Argentina eran 15 pesos por dólar, y hoy en día ese tipo de cambio se ubica por arriba de los 500 dólares si la memoria no me falla. Pregúntense ustedes mismos, ¿qué se puede hacer tan mal para que tengan que enfrentar los argentinos una devaluación tan monstruosa? Solamente comparable con la devaluación del Bolívar venezolano o con la devaluación de cualquier moneda de una republiqueta centroafricana. ¿Qué se puede hacer tan mal? Lo que ha ocurrido en la Argentina es que los progres, los chairos, los mamertos, recordemos que los progres son a progreso lo mismo que un carterista es una cartera. Los progres hace más de 100 años tomaron el control de la sociedad argentina, un país que era potencia económica mundial, incluso con una economía más próspera que las principales potencias europeas. Hace 120 años, en Europa, los inmigrantes europeos, y hablo de italianos, españoles, alemanes, ingleses, irlandeses, la dicotomía era emigro a los Estados Unidos o emigro a la Argentina. Es decir, los Estados Unidos y la Argentina competían por atraer capital humano porque eran polos de progreso. Pero en algún momento, hace más de 120 años, las cosas se empezaron a torcer en la Argentina y los progres comenzaron a tomar el control de la sociedad. Y el problema con esto es que le vendieron a la sociedad argentina, pero también al resto del mundo hispano. La idea del Estado benefactor, es decir, de que el Estado es bueno, el Estado te protege. Y esto nos lleva hacia un camino en el cual, para que el Estado verdaderamente tenga las herramientas para protegernos, debe ser lo suficientemente grande para ofrecer esas garantías y para darnos todos los derechos que nos merecemos. ¿Cuál es la única forma práctica de tener un Estado lo suficientemente grande para que sea benefactor? Es aumentando de manera extraordinaria el gasto público, porque para cada necesidad, ellos crean un derecho. Y como las necesidades son infinitas, como los derechos pueden ser infinitos, pero los presupuestos son limitados, y esto conlleva al robo del producto del esfuerzo ajeno. Pero vámonos a cosas muy prácticas. ¿Qué se necesita para que un Estado sea lo suficientemente grande y se convierta en un Estado benefactor, entre comillas, que se aumente de manera extraordinaria el gasto público? Existen solamente tres maneras para aumentar el gasto público que se pueden utilizar por separado o combinarse. La primera de ellas es aumentando significativamente los impuestos, es decir, robando a la gente el producto de su trabajo, el producto de su emprendimiento, el producto de sus negocios. En Argentina, la presión fiscal es superior al 70% ahora mismo, lo que quiere decir en la práctica que cada 10 dólares que gana un argentino, 7 se los queda el Estado. Pero el Estado no es algo etéreo, el Estado son los políticos, sus familias, sus amigos y todo el parasitismo estatal que de ellos se desprende. Entonces, lo primero, para aumentar el gasto público necesitas aumentar de manera extraordinaria los impuestos. Segundo, para aumentar el gasto público necesitas aumentar el nivel de endeudamiento, es decir, generalmente esto lleva a aumentar de manera extraordinaria la deuda. ¿Quién pagará esa deuda? Pues los mismos que pagan los impuestos, no los políticos, ni sus familias, ni sus amigos, la gente que trabaja y que emprenda, es decir, la gente de bien. Y tercero, la forma de aumentar el gasto público es a través de emisión monetaria. La única forma en la que el tipo de cambio peso argentino dólar ha pasado en 5 años o en 6 años de 15 pesos por dólar a más de 500 pesos por dólar, es porque le han dado como unos salvajes a la maquinita de imprimir dinero. Y esto ha llevado a una fuerte devaluación. ¿Cuál es la consecuencia práctica de esta fuerte devaluación? Que ahora mismo los argentinos tienen el salario en dólares más bajo de América Latina. Estamos diciendo que más bajo de América Latina, pero es que América Latina es una región pobre. O sea, que tú eres, en términos de dólares, el más pobre entre los pobres, a pesar de que hace un poco más de 120 años eras uno de los países más ricos del mundo. ¿Qué se ha hecho tan mal? Entonces, emisión monetaria, mayor deuda y una presión fiscal altísima. Esa es la radiografía actual de la crisis y de la autodestrucción de Argentina. ¿Qué es lo que propone Javier Milei? Reducir el tamaño del Estado. Porque lo que él dice es el que parte y reparte se queda con la mejor parte. El discurso del Estado benefactor le ha servido a los políticos para volverse ricos ellos y sus familias y sus amigos a costa de volver pobre al país. Entonces, reducir el gasto público ¿a qué conduce? A reducir la necesidad de aumentar los impuestos de manera crónica, lo cual conllevaría en el proceso a una reducción sistemática de los impuestos a los trabajadores y a las empresas. La gente de bien. Estamos hablando de la gente de bien, la gente que se rompe el lomo trabajando. Pero también la reducción del gasto público conlleva a una reducción de las necesidades de financiación o de endeudamiento. ¿Quiénes son los que pagarán esa cada vez menor deuda? La gente de bien, los que trabajan, los que emprenden, los que se rompen el lomo. Ellos son los que se beneficiarán de menores niveles de endeudamiento o de necesidades de financiación. Y también, otro de los pilares de Javier Milei es uno en el que se acaba con la banca central y por lo tanto, de facto, se destruye, se destroza la máquina de impresión de billetes de pesos argentinos y se lleva la economía hacia la dolarización. Esto, de facto, acabaría con la inflación. Pero él no lo va a hacer de manera brusca. Eso es lo que él ha dicho. Y dirá, a través de un proceso de tres niveles, que irán avanzando hacia, primero, el aumento de las libertades económicas. Segundo, hacia un respeto irrestricto de la propiedad privada, lo cual conducirá, además de lo que ya dijimos, menor tamaño del Estado, menores necesidades de gasto, por lo tanto, menor necesidad de aumentar impuestos, menor necesidad de endeudamiento público y la no necesidad de emisión monetaria para financiar ese gasto público. Toda esta combinación de factores generarán la atmósfera necesaria para prosperar y llevar a la Argentina a volver a ser un país grande, un país próspero, un país donde la gente puede hacer sus cosas, emprender y trabajar sin que le roben el fruto de su esfuerzo. Los gobiernos, los políticos y los burócratas son parásitos. Ellos simplemente viven del discurso de la caridad, pero no haciendo caridad con la de ellos, sino con la ajena. Son expertos en distribuir, en hacer caridad con el fruto del esfuerzo ajeno. En octubre, ¿quién puede cambiar eso? Pues los únicos que pueden cambiar eso son los argentinos, como con su voto. En octubre serán las presidenciales. Javier Milley ha arrasado en las PASO, pero ahora esta casta empobrecedora, estos surtos empobrecedores se irán al todo por el todo por desprestigiarlo. Pero ustedes tienen que comparar lo que tienen ahora, ¿qué era lo que yo tenía en los 22 años? Pobreza. Me metí en las inversiones, había riesgo, sí, pero si perdía seguía siendo pobre. ¿Qué tienen que perder con Javier Milley? Ahora, ¿qué tienen que ganar con Javier Milley? Piénsenlo y así deben votar en las presidenciales. Hasta pronto. Es muy importante para nosotros recordarles a todos ustedes y a todos los argentinos de bien, a los que ya se han sumado a esta lucha por la libertad y a todos los que se van a sumar también a partir de octubre para poner de vuelta de pie este país. Quiero recordarles cuáles son nuestras ideas. Tal como lo dice el máximo prócer de las ideas de la libertad Alberto Venegas Linchijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio y donde los resultados están a la vista porque aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos es más para aquellos que viven hablando de la desigualdad el desil más bajo de la distribución en los países libres está once veces mejor que su par en el país reprimido y mejor que el noventa por ciento de la población del país reprimido pero no sólo eso tienen veinticinco veces menos de pobres en el formato estándar y cincuenta veces menos en el formato extremo y como un dato adicional no menor la gente vive un veinticinco por ciento más la pregunta es ¿por qué entonces le temen al modelo de la libertad? recordemos que no podemos esperar resultados distintos y siempre hacemos lo mismo no importa que sea con buenos o malos modales basta de la falacia dominen de la discusión de las formas discutamos contenido el contenido que ustedes no tienen y que a nosotros nos sobra por lo tanto invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial muchas gracias y ¡viva la libertad carajo! ¡viva la libertad carajo! ¡viva la libertad carajo! carajo, 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 carajo. Que se vayan todos, que no queden ni unos años.